... Zidáos Alba en extremis y a Bocajarra un disparo de Borja dentro del área en jugada de estrategia. Molina fue el azote de Rafa Usín en Pamplona. El guardameta del Real y Cartagena realiza dos espléndidas intervenciones... ...as en dos lanzamientos del Internacional Español. Juanito tira de reflejos para desbaratar dos lanzamientos consecutivos de Fabián Ibebe.